¿Sabías que? Durante el rodaje, Iwan McGregor hizo ruidos de sable de Lut mientras estaba en acción. Fue observado y corregido durante postproducción. Los sets se construyeron tan altos como la parte superior de las cabezas de los actores. Liam Neeson era tan alto que le costó al equipo del set 150.000 dólares adicionales en construcción. Al final de los créditos de la película, se puede escuchar la respiración de Darth Vader. Natalie Portman se perdió a la fiesta de estreno en la ciudad de Nueva York porque tuvo que estudiar para los exámenes finales de la escuela secundaria. Tenía 14 años cuando rodó la película. La voz de Natalie Portman se mejoró digitalmente para distinguir entre Padme y la reina Amidala. Durante la primera semana del lanzamiento del primer tráiler, muchos teatros informaron que hasta el 75% de sus audiencias pagaron el precio completo de una película y luego se retiraron después de que se mostró el tráiler de la amenaza fantasma. Cuando estaban completamente vestidas y maquilladas, Natalie Portman y Keira Knightley se parecían tanto que hasta la madre de Keira, quien visitó el plató, tuvo problemas para identificar a su propia hija. El comunicador de Qui-Gon Jean es una navaja de afeitar para mujeres de Gillette redecorada. 20th Century Fox lanzó el primer tráiler con estrictas instrucciones de que no se mostrara antes de una fecha determinada. Cuando un cine canadiense lo mostró accidentalmente un día antes, perdió los derechos para mostrar la película. Durante los créditos, Jabba el Haota parece interpretado por él mismo. Liam Neeson estaba tan ansioso por estar en la película que firmó sin haber leído el guión. En el Senado Galáctico se pueden ver alienígenas de la especie de E.T. George Lucas los incluyó como un tributo a su amigo, Steven Spielberg. El autor James Lucino desarrolló este grupo de alienígenas en su novela de Star Wars, Velo de Traiciones. Son del planeta Broda Soggy y están representados por el senador Grey Blaves. Spielberg, deletreado al revés. Ewan McGregor estudió muchas de las películas de Sir Alec Guinness, desde su acento hasta el ritmo de sus palabras. El tema de Anakin es una variación musical de la Marcha Imperial. Los padres de Keira Naili intentaron convencerla de que no hiciera una audición para la película, pero la actriz de 12 años siguió buscando un papel, dado que era una fan de Star Wars. Liam Neeson convenció a George Lucas para mantener una escena en la que Qui-Gon Jinn pone su mano en el hombro de Shmi Skywalker. Lucas sintió que esto podría estar fuera de lugar para los Jedi con apariencia de monje, pero Neeson pensó que debería de haber una conexión emocional entre los personajes. La esclava de pelo azul vista al lado de Jabba el Hutt lleva el mismo traje de esclava usado por la princesa Leia en El Retorno del Jedi. Benicio del Toro estaba originalmente configurado para interpretar a Darth Maul. Del Toro dejó la película después de que George Lucas sacó la mayor parte de las líneas de Maul. Finalmente se unió a la franquicia de Star Wars interpretando a DJ en Los Últimos Jedi. El sonido de los monstruos marinos gruñendo fue hecho por la hija de 3 años del técnico de sonido. Se grabó el sonido de su llanto y se bajó la frecuencia para obtener el sonido escuchado en la película. George Lucas hizo un trato similar como lo hizo con Star Wars. Acordó que renunciaría a su sueldo como director siempre que poseyera la totalidad de los derechos de todos los juguetes y vínculos comerciales. De acuerdo con Jake Lloyd, hubo un corte de 6 horas de la película que se proyectó para varias personas antes de que la película fuera estrenada. Este corte nunca se ha publicado. Para los sonidos de los espectadores durante la escena de la carrera de POTS, el diseñador de sonido Ben Burt llevó una grabadora a un juego de los San Francisco 49 y registró las reacciones de la multitud. La nave estelar Enterprise de Star Trek se puede ver brevemente en el tráfico que vuela alrededor de Cursan. Darmol solo habla un total de tres líneas. En 1997, una feroz tormenta de arena destruyó varios sets de Tatooine en el desierto en las afueras de Toseur, Túnez. La filmación se reanudó dos días después. George Lucas lo consideró un buen presagio, ya que lo mismo había sucedido durante el rodaje de Una Nueva Esperanza. Tupac Shakur, un fan de Star Wars desde la infancia, expresó interés en tener un papel, incluso presionando a amigos mutuos suyos y de George Lucas para que se pusieran en contacto entre sí para organizar una reunión. Pero su trágico asesinato en septiembre de 1996 impidió que cualquier reunión de este tipo tuviera lugar. Anthony Daniels, Kenny Baker, Frank Oz e Ian McDiarmid son los únicos actores que repiten sus roles de la trilogía original. El nombre de Padme es la palabra sánscrita para Lotto. Yoda también deriva de la palabra sánscrita para Guerrero. El guión explica la razón por la que Watto siempre está volando. Es porque está lisiado. Mira de cerca y podrás ver que un pie es más largo que el otro. También habla por el lado de su boca porque el colmillo roto cae sus palabras. La línea de Palpatine. No hay civilidad. Solo hay política. Es una corrupción de parte del Código Jedi que consiste en una afirmación negativa seguida de una positiva. Por ejemplo, no hay miedo, solo hay calma. No hay muerte, solo existe la fuerza. La película fue enviada a los cines como The Dollhouse para evitar los intentos de piratería. En los primeros borradores pusieron más énfasis en el personaje de Obi-Wan Kenobi. Originalmente, él ya era un Jedi completamente entrenado al comienzo de la película y también el único negociador Jedi enviado a Naboo. En este mismo borrador, el personaje de Qui-Gon J no se presentó hasta que los personajes llegaron a Kursan. Y este personaje era de la misma edad que Obi-Wan, no su mentor. Ewan McGregor es el sobrino de Dennis Lawson, quien interpretó al piloto rebelde Wade Chantilles en la trilogía original. El sonido de los tanques de batalla flotantes utilizados por los droides de batalla se creó al pasar una maquinilla de afeitar eléctrica alrededor de una ensaladera de metal y luego bajar el tono digitalmente. Ewan McGregor fue seleccionado de una lista de 50 actores, todos los cuales tuvieron que compararse con las fotos de Sir Alec Guinness cuando era joven. Vin Diesel, Morgan Freeman, Tom Hanks y Denzel Washington fueron considerados para el papel de Qui-Gon Jinn. El equipo de efectos especiales que creó la carrera de Potts estudiaron accidentes de NASCAR ampliamente para asegurar la precisión en los choques. Según Ahmed Best, Michael Jackson hizo campaña por el papel de Yaya Arbinks, pero Josh Lucas decidió no hacerlo porque su estatus de estrella comprometería la película. En un momento dado, Lucas llevó a Best y Natalie Portman detrás del escenario de un concierto y presentó a Best a Jackson para obtener la aprobación del cantante. Dark Maul tiene un total de 6 minutos en la película. El diseño del sable doble de Dark Maul fue tomado de la serie de cómics de 1996, Tales of the Jedi, The Seed War. Los interiores del palacio en Naboo fueron filmados en un palacio italiano, el Regia Reale, de Caserta. Sin embargo, el palacio tenía candelabros en la pared que había que quitar antes de rodar. Uno de los conservadores tenía que estar ahí para ver que el equipo no dañara el material del palacio, así que interpretó a uno de los consejeros de Amidala. Qui-Gon Jinn identifica a la nave de la reina como un modelo Nubian J-327. 3-2-7 fue el número del hangar donde aterrizó el halcón milenario en la primera estrella de la muerte, así como el número de la plataforma de aterrizaje en la ciudad de las nubes en el Imperio Contraataca. Kenneth Branagh fue considerado originalmente para Obi-Wan Kenobi. Amenaza Fantasma era el nombre de un villano en los cómics de Flash Gordon, el mismo nombre usado por la NASA para referirse a sus intentos de enviar una sonda a Marte, hasta el punto de que las misiones parecían malditas. En su camino a Inglaterra para adaptarse al traje de Jaya Arbinks, Ahmed Best sufrió graves quemaduras cuando un té caliente se derramó en su regazo. Soportó un gran dolor mientras se fabricaba su traje poniéndole un yeso sobre su cuerpo, pero no le dijo a nadie acerca de su lesión, no estaba dispuesta a poner en peligro su papel. Los nemoidianos originalmente iban a ser criaturas generadas por ordenador, pero para ahorrar costos, apenas 12 semanas antes de comenzar el rodaje, se convirtieron en hombres con máscaras. Ahmed Best también aparece como un caballero Jedi cuando el canciller supremo Palpatine llega a Naboo. El sonido del campo de fuerza en el duelo de sable de luz con Darth Maul comenzó con una grabación del ventilador del techo del vecino del supervisor de audio. George Lucas eligió a Natalie Portman luego de verla en El Profesional, León y Beautiful Girls. El vestido que lleva Midala cuando se dirige al Senado sigue el modelo de una prenda de Mongolia que usa la nobleza. De las 2 horas y 13 minutos de tiempo de ejecución, solo 10 a 15 minutos no contienen efectos especiales. Sofía Coppola escuchó que George Lucas haría una nueva película de Star Wars y le preguntó si podía acompañarlo durante el rodaje. Lucas le ofreció un papel en la comitiva real, que ella aceptó porque parecía un buen punto de observación para mirar sin estorbar. Sofía Coppola luego dirigió a Natalie Portman en un comercial de ropa de Dior. Ese comercial también contó con Alden Ehrenreich, quien luego interpretó a Han Solo. Andy Secombe basó su interpretación vocal de Watto en la interpretación de Sir Alec Guinness como Feijin en Oliver Twist. Las luces del vestido rojo de la reina Midala estaban alimentadas por una batería de coche que se tenía que usar debajo del pesado disfraz durante el rodaje. Incluso se puede ver el cable. Este vestido tardó 8 semanas en diseñarse. En los primeros borradores, el nombre del planeta de la reina Midala iba a ser Utapau, nombre descartado en los primeros borradores de la primera película de Star Wars. Finalmente se usó para el planeta donde Obi-Wan se enfrenta al general Grievous en el episodio 3. Originalmente se suponía que los droides de batalla eran blancos, como los soldados de asalto. Durante la preproducción, George Lucas decidió cambiarlos a beige. Esta es la única película de Star Wars en la que Anthony Daniels no proporcionó los movimientos de C-3PO. En su lugar fueron realizados por el titiritero Michael Lynch. Kursan se mencionó por primera vez en la primera novela del universo expandido, Heredero del Imperio, por Timothy San, ambientada 5 años después del retorno del Jedi. El nombre Qui-Gon deriva de un antiguo sistema chino de medicina alternativa llamado Qigong. La parte yin se refiere a los yin, o genios del mito árabe. Con el relanzamiento en 3D, La amenaza fantasma fue la primera película de Star Wars en doblarse al sueco. La actriz sueca Pernilla August, quien interpretó a Ashmi Skywalker, dobló a su propio personaje. Una cápsula eva de tamaño completo de 2001, una odisea del espacio, se puede ver en el depósito de chatarra de Watto. Liam Neeson tenía 46 años cuando interpretó a Qui-Gon Jinn, cuya edad en el guión y el canon es de 60. El droide derribado por Jack Jarvins al final, tiene el número de serie 1138 en su espalda. TH 1138 fue la primera película de Lucas. Ewan McGregor contó que antes de comenzar el rodaje, él y Liam Neeson fueron llevados a una sala privada, donde dos empleados de Lucasfilm se acercaron a ellos con una caja de madera larga y cerrada. Cuando la abrieron, había 20 empuñadoras de sable de luz diferentes que se les permitiría elegir para ser el arma oficial de su personaje para la película. George Lucas solo quiso darles 10 minutos para decidir, creyendo que los actores deberían conectarse a través del sentimiento y no a través del estudio. Una vez que terminaron de decidir sobre las empuñadoras que querían, todo se guardó en su lugar, se volvió a cerrar la caja y se retiró de la habitación. El diseño de la nave estelar de la reina Midala se inspiró en la nave de reconocimiento Lockheed Martin SR-71 AK Blackbeard. El agua de las cataratas de Naboo era en realidad sal. El principio y el final de esta película también son paralelos al principio y al final del retorno del Jedi. Ambas películas comienzan con una nave más pequeña que pide abordar una más grande. Ambas terminan con la muerte de un Lord Sith y la muerte de un Jedi. El Jedi recibe un funeral por cremación. Brian Blessed originalmente hizo una audición para el papel de Sio Bibel, el gobernador de Naboo, pero fue considerado demasiado ruidoso. El director de casting Robin Gurland se le acercó para interpretar a Boss Nash porque era un personaje con una especie de bravuconería. La carrera de Potts dura 9 minutos y 30 segundos. Para el diseño de Darth Maul, George Lucas le pidió al diseñador conceptual Ian McKay que dibujara su peor pesadilla. Este fue el resultado. Lucas encontró la imagen demasiado perturbadora y le dijo a McKay, Muy bien, ahora dibújame tu segunda peor pesadilla. Warwick Davis, quien interpretó a Wicked en El retorno del Jedi, está sentado junto a Watto durante la carrera de Potts, interpretando a Weasel, quien aparece en la película de Han Solo como uno de los jinetes de las nubes de Enfis Ness. También interpreta al niño Rodiano Walt, el amigo de Anakin. John Noll, supervisor de efectos visuales, interpreta al piloto de Naboo que muere durante la batalla espacial con la Federación de Comercio. El equipo de animación agregó un spinner, nave de Blade Runner, en la película como un homenaje a Blade Runner. Para el estreno en el cine, los dos humanos del senador On Frita fueron interpretados por Chrissy England y Jim Morris. Para el lanzamiento final del DVD, estos ayudantes fueron cambiados por dos Twi'leks, interpretadas por una extra y la diseñadora de vestuario Trisha Vigar. Dan Madsen también hace un cameo al final de la película. Él fue el fundador y ex-editor de la revista Star Wars Insider. Katie Lucas, hija de George Lucas, es la niña con brackets que está con los amigos de Annie. Su otra hija, Amanda Lucas, le pone la voz a Taye Ho. Nathan Hamill, hijo de Mark Hamill, hace un cameo como uno de los guardias de la reina Amidala. Ralph Brown interpretó al piloto Rick Ollier, que también capitanea la nave de Padme. Celia Imrie interpreta al piloto Bravo V sobre Naboo. Durante la carrera de Potts, se puede ver a la cazarrecompensas Aura Singh. Ian McDiarmine se sorprendió cuando George Lucas se le acercó 16 años después del retorno del Jedi para repetir el papel de Palpatine, porque había asumido que un actor más joven desempeñaría el papel. Darth Maul solo parpadea una vez a lo largo de la película. Esto se debe principalmente a que las lentes de contacto que Ray Park usaba dificultaban los parpadeos. Y a Park le gustó la idea de un villano que nunca te deja de mirar. Parpadea cuando es cortado por la mitad por Obi-Wan Kenobi. La reacción de Obi-Wan cuando Darth Maul termina con Qui-Goy-Gin es la misma reacción de Luke cuando Darth Vader mata a Obi-Wan. Y bueno, estas son todas las curiosidades que he podido encontrar. Si estás viendo este video desde Patreon, muchas gracias por tu apoyo. Y si lo estás viendo desde YouTube, considera en apoyarme en Patreon para ver videos como este antes de que salgan en YouTube. Recuerda darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. Me the Force. Be with you. Always. ¡Suscríbete y activa notificaciones!